Con una inversión que supera los 800.000 balboas, se dio la orden de proceder de los trabajos de remodelación completa del gimnasio Eugenio Yuyín Luscando, ubicado en el corregimiento de Betania. Después de más de cuatro décadas desde su construcción, hoy es la primera vez que se remodela el vestusto gimnasio en el que se han realizado grandes eventos deportivos. Así le expresó a Panamá Informa, el concejal Agdiel Sandoya, en cuya gestión se logró este objetivo. 44 años exactamente de haberse construido este vestusto, que es el gimnasio más céntrico que tenemos a nivel de la ciudad de Panamá. Créeme que me siento bastante satisfecho ya que desde el día uno de mi gestión, y esta fue una de las cosas que yo le prometí aquí al corregimiento de Betania, más que todo, que son los beneficiarios número uno del gimnasio, es que íbamos a hacer todo lo posible a ver cómo se hacía la construcción, ya que las estructuras estaban bastante débiles, teníamos muchos problemas ya de techo, de gotera, los baños, sin embargo, ya el día lunes comenzaron los trabajos, ya se dio orden de proceder, ya esto es un hecho. Esta gestión nuestra, que busque autoridades, ya sea del gobierno, aquí las autoridades como el alcalde, también nos apoyó, Bebi Valderrama nos apoyó, los diputados del área también nos apoyaron. Esto ha sido una gestión a nivel circuital que yo fui el número uno, ¿por qué? Porque soy el representante del corregimiento y primera vez en la vida de que se le va a hacer una remodelación total al gimnasio, me siento totalmente satisfecho. Del corregimiento de Betania han salido grandes atletas dentro de diferentes ramas del deporte, y es que no solamente se harán los trabajos en el gimnasio, sino que también se hará una reestructuración en su totalidad del estadio William R. Cook, haciendo un reconocimiento a los grandes peloteros que han practicado el béisbol en este estadio. No solamente el gimnasio, sino también se va a tocar el estadio de la pequeña liga, que es el estadio William Cook, que se le está haciendo la cerca perimetral del estadio, se le está arreglando las gradas, se le está arreglando las luces, se está arreglando la jaula de bateo, se está arreglando acá el tabloncillo del gimnasio, toda la estructura, la cubierta del gimnasio, las oficinas. El concejal Sandoya manifestó que si no existe ningún inconveniente o atraso alguno, los trabajos se estarán entregando a finales del mes de abril del año 2018. Para Panamá Informa, Alcides Quintero Batista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!